Déjame contarte hasta que, para que te escondas donde no pueda verte Yo saldré a buscarte, te encontraré, para besarte y vendíme a tus pies Esto es un juego de niños, un, dos, tres, tres como un niño, cuatro, cinco, seis Y damos un deseo, siete, ocho, nueve, diez, yo soy tu vino y tu vi, bebé Esto es un juego de niños, un, dos, tres, tres como un niño, cuatro, cinco, seis Y damos un deseo, siete, ocho, nueve, diez, yo soy tu vino y tu vi, bebé De ti, marín, de dos, cincueta, cucaramaja, pa' donde chuchueta, salgo a buscarla, mejor que corra Ponle beso a la cachiporra, déjate coger, yo te robo un besito, a la cuenta de pie, al derecho y al revés Esto es un juego de niños, un, dos, tres, tú me pones como un niño, cuatro, cinco, seis Y damos un deseo, siete, ocho, nueve, diez, yo soy tu vino y tu vi, bebé Esto es un juego de niños, un, dos, tres, tú me pones como un niño, cuatro, cinco, seis Y damos un deseo, siete, ocho, nueve, diez, yo soy tu vino y tu vi, bebé Te regalo un carrusel, y un osito cariñosito, una burbuja de miel, y un poquito de pollito